Hola a todos, soy Carlos Arbeláez, bienvenidos a este nuevo video en el cual terminaremos el apiche con lápices de colores, ya esta es la parte final, vamos a trabajarle bastante, vamos a trabajarle duro para que ya demos por terminado este proyecto, ha sido complicado, difícil, pero he visto unos trabajos excelentes, entonces vamos a trabajar, vamonos con toda. En este punto vamos a empezar a trabajar la base del vestido, vamos a darle una tonalidad gris clara, para después ir puliendo los pliegues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acá vamos a trabajar esta parte del cabello que es naranja, primero una base amarilla y después las tonalidades naranjas para ir puliendo, difuminamos y le vamos aplicando otras tonalidades. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video